Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Me dicen acá que cuando alguien quiere puede hacer las cosas Dice don Eduardo, aquí nomás tenemos al exalcalde de Talanga El señor Nectalí Romero, que inclusive lo metieron precios y salió libre que no habían argumentos para que él estuviera recluido. Él fue alcalde y tiene un puesto de elotes locos en Talanga y con tal de ganar dinero uno no debe de apenarse Él fue alcalde y además con las ventas que tiene Él es muy amable Lo felicitamos Lo felicitamos Bueno, se reporta a esta hora una persona muerta en la colonia Suazo, Córdoba en El Progreso Creo que nuestra compañera Marixa está ya en el lugar para darnos detalles Es el nombre En vivo hablando con las personas ahí en el lugar Marixa Llanes Gracias, gracias Buen día Buen día Eduardo Maldonado Buen día Compañeros en estudio y a todos nuestros televidentes oyentes de la 100.5 FM Radio Así es Aquí en la colonia Suazo, Córdoba se reporta la muerte de esta persona de sexo masculino Aún no llega Medicina Forense Solo están los miembros de la DPI que ya se hicieron presentes Pero no se sabe el nombre de esta persona Los vecinos Aquí pues por temor no hablan Solo mueven la cabeza y dicen no conocerlo Esta joven está porque tiene una conceptura joven Su rostro está cubierto Será con su misma camiseta ya que no la tiene puesta Viste solamente una calzoneta color azul Sin calzado, por cierto Está descalzo y no se sabe cuál sería pues la causa de muerte ya que está boca abajo Será hasta que venga Medicina Forense donde vamos a tener mayores detalles de cómo se le ocasionó la muerte a esta persona Si lo hicieron aquí mismo en esta calle de la colonia Suazo, Córdoba o prácticamente lo vinieron a tirar acá Esto es lo mismo que manifiestan pues cuando se les puede sacar alguna palabra a los miembros de la DPI El hecho se ha ocurrido aquí en la calle de la Frazo, Córdoba arriba de una famosa panadería de este sector Esto es lo que tenemos hasta este momento preliminarmente pero vamos a estar ampliando detalles si lo proporciona lo que es Medicina Forense y la vocería de la Policía Nacional Bien